¡Suscríbete! Así que después de ese domingo de cenizas Por fin resucitan los rápidos Que eran de todo, ¿vale? Bien, vamos a ir a hablar de unos jugadores un tanto especial Ya que aquí, pues que Ha procedido en el tiempo FIFA es lo que me ha gustado, ¿vale? Han tenido un detallito con todos aquellos seguidores De otros FIFA Ultimate Team y han sacado Los jugadores más chetados, no sé si de por casualidad O sin querer O no sé, no creo ni siquiera que ellos lo hayan pensado Pero han sacado unos jugadores muy muy buenos Que vamos a ver a continuación Vale, me han dado un pome musicote para acompañar Este equipo, ya estáis viendo, tenemos aquí A Bravo, tenemos a Kompany, tenemos a Belerín Tenemos a Yaga Naturé y tenemos a esta Parte de aquí de nigerianos, que ya sabéis que siempre Están cargadísimos de velocidad, así que Ya os podéis hacer una pequeña idea de lo que va a ir Ahí detrás, ¿vale? Donde están esas cartas En negro, tenemos a Taiwo Que destacar, ya que realmente tiene 89 De velocidad, es un defensor muy rápido Muy ágil y también con mucho cuerpo Vale, o sea, o sea, tiene físico 83 Y 85 de defensa, puede pasar por Totalmente, este tío si lo pusiera aquí Ahora mismo, pasaría por un central Así que chicos, tenemos un central en el lateral izquierdo Tenemos un defensa central Muy rápido y también menos físico Y menos defensa, pero que nos va a cumplir Perfectamente y va a hacer el atributo de darle La química posible a estos nigerianos ¿Vale? Bien, tenemos a este tío También que tiene muchísimo físico Ya se siente 85 y yo ya tuve No hay nada más que hablar de él Ahora, lo que quiero recalcar en este vídeo ¿Vale? Sé que va a ser súper cortito Pero va a ser súper explícito, ¿vale? Va a llegar a vuestras casas Y os dará con el rabo Las personas que estén ahí De hecho son todos digas Y os van a dar con el rabo en toda la cara, ¿vale? Son esos velociraptors que necesitábamos Son esa gente tan rápida Que no va a dar tiempo ni a defenderlos O sea, en cuanto se dé cuenta al rival Los vas a tener en portería tirándote, ¿vale? O sea, que no les va a dar tiempo ni a reaccionar Tenemos la alineación, como le llamo yo Del árbol genealógico O incluso de un árbol normal O un pino, no sé No, pino, pino, no O sea, no está mi pino Así que chicos, ya estáis viendo Que es una formación atípica Pero que nos va a ir muy bien De hecho, tengo incluso lo de no apps Porque, bueno, eso es una coña Que tengo yo con un colega Así que chicos, vamos a darle calles Vamos a ir poniendo uno por uno Y vais a flipar con este equipo Tenemos en primer lugar A Wellington, chicos No sé si muchos de vosotros recordáis Este Wellington, uno de los más topados En FIFA 12 Era increíble O sea, es que tener a este jugador Era perder, seguro Después incluso se vino al Celta de Vigo Donde yo también lo disfruté Pero sí que es cierto que aquí Se iba más de drinking y de racing Por la carretera y a toda hostia Así que realmente no contaron con él más O sea, que ahora mismo estaba un poco en la mierda ¡Pero pum! FIFA saca esta carta de este jugador Con 93 de ritmo Recordando viejos tiempos Así que no he podido evitar comprarlo Para tenerlo en esta plantilla Y es que por otro lado Tenemos a Emenike, chavales Otro de los jugadores preferidos de FIFA Ultimate Team Y ahí está, chicos Con 84 de media Este año lo tenían abandonado Este año no se hablaba tanto de él Pero a partir de ahora Con esa carta Va a reventar culos A todos aquellos Que no hayan contado con él hasta ahora Así que tenemos a Emenike Con 91 de ritmo Es verdad que tiene menos fin y grana Pero es que realmente este tío Es increíble en el campo Pensé que realmente No me iba a ir demasiado bien Y he flipado Como me ha ido Lo veréis después En los clips No puede ser ¡Tenemos! ¡A! ¡Dumbia! Chavales Ahí tenéis ese Dumbia Es que es culpa La plaza Y tenéis este vídeo Gacheteos Están llegando mis panchitos a casa Porque es que se la está sacando EA Sport ha puesto este equipo para mí EA Sport le ha subido la media A mis jugadores preferidos Tenemos a Emenike con 84 Y tenemos a Dumbia con 84 Y eso es 94 de ritmo A bala de este jugador ¡Tenemos! ¡Al fucking! ¡Esto! ¡Chavales! Ahí lo estáis viendo Es que no es que no lo hayan resucitado Sino que lo han dopado Tiene 90 de media Chavales Y tiene 93 de ritmo 89 de tiro 84 de pase Que ni siquiera le hace falta Porque va a correr el solo 89 de regate Lo hacen súper ágil en el campo Y 80 de físico Me quedo sin respiración Al ver este equipo Chavales Pero lo mismo le va a pasar A nuestros rivales Porque una vez que ven esto en el campo Se cagan por la pernera ¡Bien! Tenemos este equipo ya completo Esto es increíble Esos 90 de media Lo avalan Os lo prometo Es un rayo Es que no falla Es que puedes tirar Del carro con él Y puedes poner incluso Platas detrás de él Porque él va a solucionar el partido Emenike lo acompaña perfectamente Como Dumbia Son dos jugadores muy parecidos Pero de diferentes ligas Diferentes nacionalidades Pero hermanos en el equipo Y Wellington Me ha hecho gracia Volver a recuperar a este jugador De que ni siquiera nadie Lo tenía en cuenta Y ahora mismo Va muy bien ¿Vale? O sea Simplemente va bien No es que destaca ahí de la hostia Pero va bien Bien Y el resto del equipo Lo complementan Son perfectos Le hacen química Tiene 100% de química De hecho 49 Pero bueno No No importa O sea Es que realmente Este equipo Es increíble De todas maneras A continuación Os lo demostraré Con los clips Que os voy a poner Que los he hecho Con muchísimo cariño Y si os gusta este tipo De rápidos y furiosos Quiero que reventéis El botón a likes Y así a mí Me demostréis Que realmente os gustan Y os traigo más equipos Como estos Así que chicos Como siempre Espero vuestros likes Vuestros comentarios Y que disfrutéis De los vídeos Como he disfrutado yo Del equipo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!